Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Vaya muestra de deportividad de un peleador de artes marciales mixtas de origen filipino. Mike prefirió perder su pelea antes de castigar más a su oponente. Después de una salvaje golpiza y de que el referee no parara el encuentro, el propio luchador optó por arrodillarse y tocar la lona. Así es señal de abandono. Yo soy Uri Díaz Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!